Así salís vos ahí escrachada. Bueno, acá quedó Marta. Acá está el negocio. Todo repleto de cosas. Me voy acercando un poquitito para que se vea bien todo lo que tenemos. Tenemos los atrapasueños gigantes. Tenemos nuestros percheritos. Tenemos todas las cosas que vuelan en el aire. Tenemos todo eso. Tenemos las valijas donde traje todas las cosas. Puerta. Atrapasueños. Mi pasmina de colores. Los imanes. Marta ya sentada cagada de frío. Y el local con las nuevas reformas que tuvimos. Quedó muy lindo. Muy lleno de colores. Bueno, aquí estamos. Desde Mar de las Pampas. Alexis Mitre. Con barbijo. Con barbijo. Con barbijo.